Yo no quiero que me diga lo que yo tengo que hacer Yo no quiero que me diga lo que yo tengo que hacer Yo no quiero que esta neta me toque suelta y se Si eres yo, me liberé Si eres yo, me liberé Yo no quiero que me diga lo que yo tengo que hacer Yo no quiero cantar asta me toque suelta y se Si eres yo, me liberé Si eres yo, me liberé Yo no quiero más complicaciones por eso me liberé Si eres yo, me liberé Me liberé, no quiero más complicaciones, por eso me liberé